Una gran noticia, la minera Las Bambas pagará este mes 690 millones de soles del IGB, anuncia ministro Merino. En entrevista para exitosa, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, anunció que la minera Las Bambas pagará la suma de 690 millones de soles del impuesto general a las ventas al Estado peruano. Van a pagar en lo que va de este mes, en los próximos 30 días, 690 millones de soles, producto del IGB, pendiente del año 2011 y 2012, que está ahorita en el Tribunal Fiscal del Estado de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, declaró en exitosa. Y ahora, por ejemplo, van a pagar en lo que va de este mes, en los próximos 30 días, 690 millones de soles, producto del IGB pendiente del año 2011-2012, que está ahorita en el Tribunal Fiscal, ¿no? Ya del Estado. El Tribunal Fiscal tiene que acotar. Eso significa decir exactamente cuánto es, 690, 689, 694, ¿no? Eso es lo que ellos tienen que decir. Y ellos van a pagar. Y ellos pagan. ¿Se han comprometido a eso? Me han dicho, vamos a pagar apenas el Tribunal Fiscal diga la acotación, ¿no? Entonces ya depende del Estado, ¿no? No depende de mi sector, sino del Tribunal Fiscal, para que haga esa nota. Incluso reveló que por primera vez Las Bambas pagará el impuesto a la renta. Esto significaría en total 2.400 millones de soles, pero en líquido nuevo 1.600 millones de soles, que entrarían para este año. Y además, por primera vez van a pagar impuesto a la renta. Eso significaría unos, en líquido nuevo, en total serían 2.400 millones, pero en líquido nuevo serían 2 tercios, que es 1.600 millones de soles, que entrarían en este, ¿cómo se llama? Para este año, ¿no? Para este año. Y es por primera vez... Para este ejercicio, ¿no? Ajá. Es por primera vez que pagan impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque así fueron las condiciones que los otros gobiernos negociaron. Nosotros no vamos a modificar eso ahorita. No, lo que ya pasó, ya pasó. Pero sí han llegado a ese acuerdo, entonces, con esta visión que usted dice de rentabilidad social. Ojo, ojo. Eso lo de Puebla. Según su programación, recién debería haber ingresado el próximo 2023, ¿no? Pero ahora va a ingresar para que el Estado lo pueda disponer en 2022. Entonces, ¿ese es un logro de su gestión? Logro de confianza. No de la gestión nuestra, sino... Bueno, ¿a qué le tienen confianza? No digo mi gestión, porque mire, en este ministerio se está trabajando mucho, muchas personas. No hemos hecho muchos cambios todavía, ¿no? Y te doy otra pepa. Generalmente, en el ministerio de... Estamos trabajando muy bien con el viceministro de hidrocarburos, ¿no? Pero él no es un petrolero. Ahora vamos a poner a un viceministro del sector de petróleo, que sí es petrolero. Es de una universidad pública y es petrolero, ¿no? Con Víctor vamos a seguir trabajando, es un buen elemento, y vamos a seguir trabajando, no lo vamos a decir que sea de su casa. Entonces... Los que funcionan se quedan. Los que funcionan se quedan. ¿Qué opinas del pago de las deudas con la SUNAT que vienen realizando las grandes empresas mineras con el gobierno de Pedro Castillo? ¿Crees que este dinero se utilice en la reactivación económica del país? No te olvides de dejar tu comentario. Hasta la próxima.